En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se logró la captura en flagrancia de varios individuos presuntamente implicados en un atentado sicarial que tuvo como víctima al señor John Henry Vadillo Flores, de 26 años de edad, en el barrio Galán de Barranca Bermeja. Durante el procedimiento, se incautó un revólver calibre .38 con seis cartuchos, de los cuales tres habían sido percutidos. Los individuos, al intentar escapar, fueron interceptados por las autoridades y posteriormente detenidos. En el barrio Galán de la Comuna 2 se presenta un hecho de un atentado sicarial donde una persona es herida con arma de fuego. Inmediatamente esa persona es trasladada al centro asistencial y nuestras unidades, en las actividades de cierre de las diferentes comunas, en el sitio ubicado de la Comuna 5, en el jurisdicción del barrio 1 de Mayo, logran la captura de dos individuos, presuntamente los cuales habían cometido el hecho sicarial. En una diligencia de registro de allanamiento, en una vivienda del barrio 1 de Mayo, donde los sospechosos planeaban refugiarse, se llevó a cabo la captura de cinco personas y la aprehensión de tres menores de edad. Al momento de la captura de estas personas, querían refugiarse en una vivienda donde, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos una diligencia de registro de allanamiento y en esa diligencia de registro de allanamiento se capturan cinco personas y se aprenden tres menores de edad. Dentro del resultado de esta diligencia de registro de allanamiento, se logra la incautación de más de 400 dosis de estupefacientes listas para su comercialización, un proveedor, ocho cartuchos de diferentes calibres, ocho teléfonos celulares y la inmovilización de una motocicleta. Entre los detenidos se encuentran individuos conocidos por sus alias como Orejas, Marjuris, Martín, Ingrid y El Gordo, quienes, según las autoridades, formarían parte del grupo de delincuencia organizada común, denominado Los de la M. Asimismo, estas personas harían parte de un grupo de delincuencia común organizada, conocidos como Los de la M, los cuales vienen delinquiendo en jurisdicción de la Comuna 3 y la Comuna 5 de nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja. Las personas capturadas presentan anotaciones por diferentes delitos, especialmente un sujeto conocido con el alias de Orejas, quien tiene anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, y tráfico y fabricación de porte de estupefacientes. Un sujeto conocido con el alias de Martín presenta anotaciones por hurto calificado y agravado. Y las personas, después de colocadas a disposición de autoridad competente, las cinco personas le dieron medidas de aseguramiento en centro carcelario y los tres menores quedaron en centro transitorio para menores infractores. Este grupo estaría involucrado en la venta de estupefacientes y sería considerado uno de los principales actores criminales en las Comunas 3 y 5 del Puerto Petrolero.